Tereremix con la mejor música del Paraguay 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay a mí, no hay a eso Coja a peden de ese pueblo, a puraje y mi tander No hay gente, no hay a eso No hay a eso, no hay a mí Ayúdame hoy, no hay a eso Como un hijo creyente, me será un curso mío